Las dos peleas entre Brandon Bambam Ríos y Mike Alvarado sacaron chispas, pero una tercera podría estar a la vuelta de la esquina. Brandon Ríos y Mike Alvarado van 1-1 en sus dos extraordinarios pleitos que son contendientes para pelea del año en las ocasiones en que se efectuaron. Un tercer combate para arreglar cuentas parece estar a la vuelta de la esquina, esto según declaraciones de Bob Arum, promotor de Top Rank. En declaraciones al colega Dan Rafael de Espien, Bob Arum dijo que están hablando sobre esta pelea y quizás sea en enero por la cadena HBO. Recordemos que en octubre del 2012 Ríos, quien tiene ahora marca de 32 victorias, dos revéses y un empate con 23 knockouts, terminó por la vía del cloroformo Alvarado en el séptimo asalto durante un festín de golpes disputado en la división super ligera, pero luego perdió por decisión unánime en la revancha efectuada en marzo del 2013. Una pelea igual muy disputada. Ríos luego cayó por decisión ante Manny Pacquiao en la división Welter y más tarde se impuso por descalificación ante Diego Chávez, esto en agosto pasado. Ríos también pasó problemas por el asunto del uso de sustancias prohibidas. Alvarado por su parte queda con marca de 34 victorias tres revéses. Ríos ha perdido dos en fila desde que venció a Ríos en la revancha. Tras ser promovido a campeón absoluto, Alvarado perdió el fajín en la primera defensa al ser noqueado por Rublán Provolnikov y más recientemente cayó por decisión unánime ante Juan Manuel Dinamita Márquez. Una tercera pelea, Ríos-Alvarado, de verdad que sería un gustoso manjar para los amantes del boxeo. ¿Quién es su favorito? ¿Quién declinaría la balanza a su favor? Ríos o Alvarado, queremos conocer su opinión.